¡Hey! ¿Qué onda, Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la Opinión Mañanera. Hoy es martes 29 de noviembre del 2022. Un día para que acabe el mes y ya entremos en diciembre. Pues ¿saben qué es peor? ¿Saben qué es peor? Bueno... Sí, es peor para... 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 para este canal, en general. Es la penúltima semana de la Opinión Mañanera. La semana que entra, el 8, son los Game Awards. El 9, sale Cápsula de la Opinión Mañanera con los ganadores de los Game Awards. Y de ahí en adelante, nos vamos a descansar. O sea, ya no va a haber Opinión Mañanera. Sí va a seguir habiendo stream, videos semanales, editoriales y demás. Pero ya no habrá noticias hasta el 2023, que es finales de enero por allá, ¿no? Cuando empieza a arrancar todo otra vez. Entonces, últimas dos semanas, últimas ocho noticias. Y la de hoy ni parece noticia. Es algo que pueden probar si tienen Pokémon Scarlet y Violet. Hay gente que está besando a sus Pokémon en Pokémon Scarlet y Violet. No disimuladamente, la verdad, porque por lo que puedo ver en las animaciones, está muy directo el asunto, ¿eh? O sea, la última evolución de Espirigatito, que es esta onda que está aquí. Que es un gato bípedo. Tiene una animación muy rara cuando estaba haciendo el picnic. Se la voy a poner, para que vean qué rollo. Por aquí estaba el tuit. Acá está, acá está, acá está. A ver. Termina de cargar cosas. Ahí está. Miren nomás. Ahí. Y ya. ¿Qué pasa con esta animación? ¿Qué pasa con esto? Resulta que durante el picnic, tú puedes acercarte a acariciar a tus Pokémon, ¿no? Y por eso salen los corazoncitos, ¿no? Pero la animación de la última evolución de Espirigatito es hacerse como que hacia adelante. Y ya. Y justo en ese frame, el protagonista estaba cerrando los ojos. Entonces, se ve peor todavía. Pero en fin. Deleitadísimos los furros con todo esto. Y ya. Es todo lo que pasó. Y se va. Y mucha gente lo está haciendo. Incluso está haciendo que uno de los Pokémon emblema de cada versión de Pokémon los abrace. Ahí está. Y ya es todo. Y con eso se está entreteniendo la gente ahora. Evidentemente esto no está ni remotamente programado. Y si lo hicieron a propósito, o sea, la animación de este Pokémon... Les voy a decir el nombre porque se... Evolución de Espirigatito no es su nombre oficial. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mew Scarada. Simón. Mew Scarada. Mew de como... Mabullan los gatos y... Escarada como... Mascara... Como... Mascara, güey. Simón, ya. Ok. Gato es mascarado. Listo. Ah, pues, Tim. Eso es lo que anda haciendo. Y creo que este es uno de esos fallos... En el que menos se puede quejar la gente. O en el que menos se está quejando la gente. Pero... Hoy en la noche vamos a hacer stream de Pokémon. Vamos a estar jugando un par de horitas. Creo que no se van a poder unir a mi partida. Porque ya no tengo Nintendo Switch Online. Pero ya pronto lo contrataremos de nuevo. Yo creo que el fin de semana se contrata. Y ya el otro stream ya jugamos juntos, ¿va? Pero sí, vénganse. Acompáñenme a jugar. Les prometo que... No habrá besos entre los Pokémon y mi avatar. Porque... Yo tengo un pinche lagarto muerto. De starter, ¿no? Y... Y no funciona ahí. Pero de todos modos... Cáiganle. Vamos a ver cuántas medallas conseguimos en este lapso. ¿Va? Ahora sí me despido. Nos vemos este día de mañana con más noticias. O al menos con noticias de videojuegos. No con una madre de estas de Pokémon. Y pues... Nada. Diviértanse. Ah, el fin de semana estuvo... Lo mejor y lo peor de Lonesome Village. Juego de desarrollo mexicano de Ogro Pixel. Vayan a verlo, por favor. Ahora sí, gracias a todos por suscribirse y comentar. Diviértanse. Ayúda. 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 Gracias por ver el video.